Sabes, el amor a distancia es uno de los amores más bonitos que he podido experimentar en mi vida. Es difícil, pero es lindo, porque sin tocar a esa persona, sin ver a esa persona frente a ti, esa persona te hace sentir que en realidad está ahí contigo. Te enamoras de su alma, te enamoras de su forma de ser, de su voz, de la manera en la que te trata, incluso a través de un teléfono. Es tan lindo, todo incrementa las ganas de verse, los celos. Pero al final, cuando terminan juntándose los cuerpos y no solo las almas, en realidad es una de las historias más bonitas que he podido ver. Si tienes un amor a distancia, cuida eso hasta que puedan estar juntos físicamente. Será aún más fuerte.